¡Opa! Me acuerdo a Carlitos cuando se le perdió el acordeón Después los hermanos Barrio le hicieron ese tema Me parece que estoy bailando con las vainas Una dama acá arriba Una dama, una dama, una dama ¡Esa! 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 Hace alguna muy alta aquí arriba Que pase la que sigue ¡Esa! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros! Si le hacemos contar un cuento, él cuenta buenos cuentos, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí está. Dale, ché, amigo. No, 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 no. La gente te quiere escuchar la voz. ¿Cómo era, ché, el cuento? A ver si me acuerdo, porque ya te hace tanto que no ando. Antes, cuando le quise sacar el puesto de la antricina, me dejé. Entonces no me acuerdo más, ¿viste? Así que, entonces se dejó. Bueno, ¿cómo era el primer cuento, ché? Contate uno vos, contate uno vos, ¿cómo me acuerdo? Bueno, un cuento cortito. El otro día vino una señora, siempre venían los domingos, y le digo, pase, pase. Y me dice, te cuento, Echevers, yo me casé dos veces y todavía soy virgen. Me dice, ¿qué? ¿Estás loca vos? Dos veces te casaste y sos virgen. Te cuento, me casé dos veces y todavía soy virgen. El primer casamiento, me casé con un militar, y los militares les gusta hacer por la retaguardia. Entonces me divorcié del militar. Me casé la segunda vez y me casé con un político. Y bueno, ahí perdiste la virginidad. No, el político cuando está arriba, no hace nada. ¡Espectacular! Bueno, allá en Formosa el otro día, en Formosa el otro día, ¿viste? Había un amigo mío, se quería matar porque es el que le dejó la mujer. Bueno, no te maté, se subió arriba. Si te digo que en Formosa se subió la antena más alto, te miento. Se subió a un quebracho colorado arriba. Bueno, se iba a matar, se iba a matar. Entonces la gente estaba enloquecida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se va a matar? Y se fueron a buscar al comisario. No había caso a los bomberos tampoco. Dice que le dice, andá a buscar al cura. Dice que el cura seguramente lo va a convencer. Vino el cura. Vino el cura y se lo ve de arriba y le hace así. El cura empezó a bajar el que estaba arriba por matarse. Dice que le dijo, padre. Todos le aplaudían. Padre, ¿qué es lo que le hizo usted? Dice que le dijo, ¿qué es lo que le dijo? Bajó inmediatamente. Bajá este parto al medio. Ese partito, vamos. A seguir bailando. Y se cuente un cuento, Héctor Ramírez. Que el cuatro está cumpliendo veinticinco años. En la distancia estás presente, corazón. En la distancia estás presente, corazón. Entre ese aire que es restito está tu ser. Que me contagia con tus besos tan ardiente. Ya me lleva la esperanza y locura del amor. Sabrán, mujer, que tu querer se hizo gozar. En el jardín de la ilusión vas floreciendo. Con tus capullos impregnados de rocíos. Que guardan gratas vacancias en el altar de tu amor. Que guardan gratas vacancias en el altar de tu amor. Con tu fragancia de mujer, ya me cautiva. Siento en el alma tenerte a cada instante. Y decirte, vida mía, que me muestro de pasión. Sabrán, mujer, que tu querer se hizo gozar. En el jardín de la ilusión va floreciendo. Con tus capullos impregnados de rocíos. Que guardan gratas vacancias en el altar de tu amor. Y hasta el 4 que estamos festejando el cumpleaños de Héctor Ramírez ahí. Sortea un cero kilómetro, ¿es cierto? Y el solidista, Héctor Ramírez. Aguante la gente de Murucutá corriente. ¡Fuego! ¡Esa! ¡A el zapachado! ¡Ahí está! ¡Cortito no va! ¡Ahí va! ¡Esa! ¡Amiga Francica de Calacati corriente! ¡Presente! ¡A el acuerdo del gauchito aquí! ¡Acá están! ¡Dos, tres! Para todas las vainas solteras y las mujeres que los maridos no son trazados también! A ver los maridos celosos, que levante la mano. ¿Nadie es celoso acá? Me parece que no, ¿eh? Porque después le dicen, ¿viste cómo te cantaba? ¿Viste cómo te cantaba? La luna fue testigo de nuestras promesas de amor. Y las estrellas conjuntas que abrillaron la ilusión. Los pétalos de tus besos son fragancias del corazón. Y en las noches de mis sueños, te arruinan mi pecho amor. ¡Vamos con todos! ¡Vamos con todos! ¡Vamos con todos! ¡Vamos con todos! Y en las noches de mis sueños, te arruinan mi pecho amor. ¡Vamos con todos! 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 Me gusta la mercedeña porque son de más coqueta y hoy si no me paga Héctor me voy en carreta ¡Viva los novios y el bello! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios y el bello! ¡Viva los novios y el bello! ¡Viva los novios y el bello! ¡Esa! ¡Lo vamos mis amigos! ¡Porque ya sacó la güina! ¡Esto lo sacaron la güina! Muchísimas gracias Un temito más y nos vamos entonces Uno más Un aplauso para despedir a los hermanos Roa Y le pedimos uno más, dos más Uno, dos Dos más, dos Muchachos, la gente de Florida Quiere escuchar dos temas más Rapidito porque ya tienes más compromiso para cumplir Dos temas más Gracias Chambiú, la alegría de siempre Ahí está Vamos entonces Para Isabel y para Néstor Vente en Pádenas, amigo Para el matrimonio Méndez De Pablo Podestá Capitán Nacional del Mate Dios quiera mi vida Que encuentres la dicha Lo que yo no pude Brindarte mi amor Porque siempre fuimos Los dos fracasados Hoy vivo llorando Pensando en tu ausencia Se atorganizando con vos Dios quiera mi vida Dios quiera mi vida Y así es muy feliz Que un hombre que encuentres Tiene el entrar ¿Por qué yo no podré brindarte esa dica? ¿Por qué tengo miedo, conmigo mi vida, vuelva a la casa? ¿Por qué seguir esta pena que llevo en el alma? ¿Por qué no podré brindarte? Sabiendo que ya no puedo volverte a encontrar Y te estés de mi lado por no estar conmigo Por vos seguiré sufriendo en mi lluvia ¡Aguanta la gente que no se le corriente! 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 En esas horas llenas de felicidad Ya me quedo soltita por eso Cuántas veces conversando con la luz Te acordamos a que no iba a morir Cuánto dulce morenita no hay ninguna Probesa perdumada que la sabrá Ella linda platea más revolgente En tu imagen adornaba tu lugar Yo en cambio por querer tranquilamente Solamente te besaba sin llazar No importa mi vida que pasen los años Este amor sincero no puede morir Para mí en la vida no hay desencarno Y siempre a tu lado quisiera venir No importa mi vida que pasen los años 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 Es amor sincero no puede morir No importa mi vida que pasen los años Y siempre a tu lado quisiera venir Chau 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 ch ¡Gracias! 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 Y no se olviden que el 4 vamos a estar invitado especialmente por Héctor Ramírez a festejar su cumpleaños aquí. Vamos a traer una vaquillona de Formosa a nosotros para festejar el cumpleaños de Héctor Ramírez.